Bien, bueno, no cabe la menor duda de que todo el mundo espera que finalmente el Congreso se aboque a promover y aprobar una ley de régimen electoral que coadyuve al fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana, que se concibe de manera muy particular con procesos electorales de calidad. Yo estoy de acuerdo. De una institución política. Estamos hablando de publicidad engañosa, en lo que él está diciendo, publicidad subliminal, eso lo controla. Ok. Estamos hablando de que le dañan la moral y la dignidad a una persona, a un candidato, solo por ganarle. Esta es la ley también. Entonces, en nada ayuda ver a dos partidos mintiendo. Estamos tratando de manipular a la gente con mentiras, con insultos que no ayudan a que en nada la gente pueda tomar la mejor decisión. Ahora, campaña sucia no es campaña negativa. Yo sí tengo derecho, estoy enfrentando a un candidato opositor a decirle, no, usted lo hizo mal. Por esto, 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 no, usted robó y aquí están las pruebas. Usted manejó mal esta institución y estas son las pruebas. Esas son cosas diferentes. Usted es un insolente. Usted maltrató a un amigo, a su esposa, a su hijo. Esas son cosas diferentes. Eso es campaña negativa que es importante que la gente, para que tenga un adecuado perfil de un candidato, también sepa cuál es su comportamiento. Eso es lo negativo. O, en su caso, cuál es su capacidad, su eficiencia cuando está al frente de una institución. Esa es otra cosa. Otro tema importante. Tiempo de la campaña y tope en el gasto de campaña. ¿Por qué eso es importante? Porque la ley establece, en sus principios, la igualdad de competencia. No es verdad que un partido mayoritario que recibe una cantidad elevada de recursos de parte de la Junta Central Electoral o el partido de gobierno que, además de los recursos que recibe de la Junta Central Electoral, también tiene instrumentos del gobierno para promocionarse, que tiene una ventaja muy superior a un partido pequeño. Entonces, el sistema, la ley tiene que establecer un mecanismo en el que haya más o menos igualdad para que permitan que tanto el del partido mayoritario como el del partido minoritario o un candidato independiente pueda enfrentar con más o menos algún nivel de equidad al contrincante que está en el partido mayoritario o que es parte del gobierno. Otro tema, que yo creo que es importante, el debate electoral. ¿Por qué el debate electoral? Porque, hasta el momento, precisamente como hay una, como se permite la campaña sucia, como se permite tanto dinero, y como es por tiempo indefinido, que necesita gente que tenga dinero, que a lo mejor lo único que necesita es tener dinero. Y entonces no necesita tener más nada. A veces un dinero que sale del narcotráfico o de cualquier actividad irregular, ilícita. Entonces, el sistema lo que está permitiendo es que entren a ocupar cargos electivos delincuentes. Delincuentes, está excluyendo a personas con formación, con vocación, que han dedicado su carrera, su vida, a servir al trabajo social y a formarse políticamente para entender el Estado y poder, a través de proyectos y de propuestas, ayudar a que el país se desarrolle. En el debate, se puede determinar quién es sencillamente una persona que lo único que tiene es dinero y otro que tiene formación, propuestas y proyectos. Pero además, se pueden enfrentar dos personas con formación y con proyectos y serias. Pero a través del debate, uno puede determinar cuál tiene un mejor proyecto y cuál tiene una mejor propuesta. Y finalmente, la publicidad, o penúltimo, la publicidad institucional. Aquí históricamente, toda la publicidad del Estado se utiliza para endiosar al presidente de la República. No para hacer una campaña publicitaria de concientización de información al ciudadano de lo que está haciendo el Estado, sino de que el presidente es Dios. Eso inmediatamente, desde que empiezan los anuncios, ya tiene una ventaja competitiva y comparativa al presidente sobre cualquier otro candidato de la oposición. Y finalmente, y ya eso no es de ley, es necesario que la Junta Central Electoral reciba los recursos necesarios para que pueda implementar el cronograma de aplicación del proceso electoral del 2024. Es el único mecanismo legítimo, legal, de legitimar y elegir de manera transparente los que nos van a gobernar. Mira, Mundo, ya tú acabaste de decir algo. Esa ley, yo la voy a prometer a ustedes, porque el mundo se ha tomado todo el tiempo y muy bien expuesto, para nosotros debatir esto con más detalle en varios puntos de los que él mencionó, que son muy importantes, como el caso de la publicidad, como el caso de la demagogía política, que la utilizan mucho, y el engaño en eso. Todos esos puntos que tú mencionaste, nosotros los podemos, que creo que sería válido, poderlo debatir en el próximo programa. Y más en estos tiempos, que ya estamos en el proceso electoral. Es importante informar a la población sobre estos temas. Así que nos veremos en otro tema de aquí de Marco Referencia, el próximo jueves, o el próximo viernes. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana.